Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Esta laguna, un estancamiento de aguas residuales en el mismo centro del barrio La Altagracia Miren, sin caer, una gota de agua porque Metrología estaba pronosticando lluvia pero aquí en Navarrete ni siquiera somos y miren como está esa calle del barrio La Altagracia esa es la calle principal y esta es el pedacito de calle que le estoy hablando ya los vecinos de allí han expresado sus quejas porque resulta incómodo transitar por ahí pero además vivir al lado de esa podedumbre es algo terrible la cantidad de mosquitos, alimañas en esas malezas que ustedes ven allí pues presento nuevamente esta imagen para que las autoridades del cabildo local le presten inmediatamente atención y le busquen una alternativa, una solución ¡Soy de Navarrete punto com! ¡Soy de Navarrete punto com!